Los integrantes del Frente 30 de las FARC cumplieron, como miles de guerrilleros en el país, su cita con la paz. Vamos con José Marulanda, quien estuvo en la cobertura de su llegada a Buenaventura. ¿Qué dijeron los insurgentes y la población que los recibió? José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes. A continuación verán una serie de notas sobre el recorrido que hicimos con los integrantes del 30 Frente de las FARC desde su viaje desde Buenaventura hasta la zona veredal transitoria de normalización ubicada en el municipio de Buenos Aires, exactamente en la vereda La Elvira. Todas estas historias que conocimos durante este viaje tienen un solo hilo, el compromiso de los guerrilleros con el proceso de paz. En esta lancha llegaron a Buenaventura los guerrilleros del 30 Frente de las FARC provenientes de la región del Naya como parte del recorrido que realizaron hasta la vereda La Elvira en el Cauca para concentrarse en la zona veredal ubicada en este lugar. Al llegar a uno de los muelles del puerto de Buenaventura, uno de los comandantes de las FARC, Fidel Porras, habló acerca del compromiso de esta organización con el proceso de paz. Nosotros estamos dispuestos a cumplir. El gobierno es el que no nos está cumpliendo, empezando por la logística. Los demás integrantes de las FARC también expresaron su compromiso con este esfuerzo por alcanzar la paz entre los colombianos y manifestaron su alegría porque muy pronto se puede avanzar en la implementación del acuerdo de paz. En este momento se mira que como toda parte hay dificultades, el proceso se está adelantando, pero muchos medios de comunicación especulan más de la cuenta y entonces confunden al pueblo colombiano, pero el proceso en este momento se encuentra en una distancia muy bien. Los pobladores de Buenaventura que salieron a dar la bienvenida a los guerrilleros con alegría y respaldo al proceso de paz, declararon que reciben con los brazos abiertos a los guerrilleros que pasarán a la vida civil y a hacer política sin armas. Es importante para el país porque sabemos que por más de 52 años de guerra por fin hemos logrado la paz. Para mí es una gran cosa porque estamos buscando la paz y entonces respeto a eso es un excelentísimo programa que estamos consiguiendo gracias a Dios. Al pasar por Cali los insurgentes fueron recibidos por una alegre caravana de ciudadanos que les demostraron su júbilo por el compromiso adquirido con el proceso de paz, ante lo cual reaccionó el comandante del 30 Frente, Fidel Porras. Miramos que tenemos apoyo de la población civil y agradecemos a la población de Cali por estarnos colaborando y a estar apoyando el proceso de paz. En Timba fueron recibidos por la población civil. Allí pernoctaron por un momento para ingerir alimentos y continuar su recorrido para finalizar en la Elvira. El Frente 30 de las FARC llegó ayer en la tarde.